Al menos 22 de los candidatos entrevistados a Fiscal General tienen procesos pendientes en la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados desconocen jurídicamente si con el hecho de tener un proceso abierto o sin resolución, los inhabilita el cargo, de ahí que han pedido un nuevo informe a la Corte. Hubiéramos deseado que nos mandara aquí cuáles son las inhabilitaciones, no los procesos que tienen. Si no hubiera sido por estos problemas, hoy hubiéramos hecho el informe para pasarlo a la Comisión Política. Por lo menos uno de los aspirantes no ha pagado su vota alimenticia en la Procuraduría General de la República. Esas personas no pueden ser fiscales. Por cierto, yo le decía que en el país se compra la moral. ¿A qué se compra la moral? Porque cuando viene el finiquito moral para ser diputado u otro cargo de elección popular, y que tal vez debe tres años de cuotas alimenticias, la va a pagar y le dan el finiquito, o sea, compró la moral. Pero los partidos políticos no están de brazos cruzados. El FMLN, por ejemplo, asegura tener ya un listado de nombres de al menos seis favoritos. No podemos hacer más propuestas que de seis, cinco, porque irnos a otras propuestas es acapararlas todas y todos los partidos tienen derecho a proponer. Algunas se pueden conjugar, otras no se van a poner. El Partido de Conciliación Nacional también consideró ya algunos nombres y tiene un listado. Dimos el listado de todas aquellas personas que he dado el currículum presentado, pero más que todo, el trabajo, las planes de trabajo y las entrevistas realizadas nos han convencido que serían idóneos para ser fiscales. Tenemos como unos catorce. El problema es que algunos de estos nombres que están en estas listas tienen procesos en la sección de investigación profesional y judicial de la Corte Suprema de Justicia. Es por eso que los diputados esperan un nuevo informe para presentar la lista depurada. Será hasta el día viernes que la subcomisión política ha dado plazo a los candidatos a fiscal general para que solventen sus deudas en el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República. Esto para ser tomados en cuenta en el listado oficial que presentará en la siguiente semana la comisión política. Sin duda alguna es una recta final ya que se espera elegir al nuevo fiscal general el 13 de diciembre. Meli Daraniva, Telenoticia 21.